A continuación, los procedimientos de seguridad de nuestra aviosted. A continuación, introduzca la punta metálica dentro de la herilla y ajuste hasta que esté seguro. Para desabrocharlo, levante la pata. A continuación, las mascarillas de cabina van a desabrochar en frente de ti. Pule la mascarilla más cerca de ti para activar el flujo de oxígeno. Pulela sobre tu nariz y boca por ajustar la bandera elástica y respirar normalmente. Es muy importante que coloque primero su propia mascarilla antes de ayudar a otros. Es muy importante que primero place la mascarilla en el evento de una emergencia. En caso de ser necesario evacuar el avión, deje todas sus pertenencias y siga la guía de luces a lo largo del pasillo hasta la salida más cercana. Si necesitamos evacuar el avión, es muy importante que te deshacen tus zapatos. Estas salidas están equipadas con un tobogán. Antes de usarlo, es muy importante quitarse nuestro pánico. Esperamos que te deshacen tus zapatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!